Gracias, así mismo es. Genaro Peguero, padre de la adolescente Emily Peguero, lanzó duras críticas en el día de hoy en torno al traslado que se produjera desde la cárcel de Sarcedo hacia la cárcel de Moca de Marlon Martínez, quien cumple 30 años de prisión por el asesinato de esta adolescente. Escuchemos, ¿cuál es tu opinión sobre este traslado de Marlon Martínez a la cárcel de Moca? ¿Cuál es tu opinión en torno a eso? La opinión mía es que hay un gato entre macutos, porque primera vez que se ve en República Dominicana es trasladar a un asesino, un criminal como él, de una forma encondida y virtual como la que ellos hicieron. ¿Por qué? Porque para eso se necesitan comunicaciones con la Suprema Corte, con el Ministerio Público, con los jueces que llevan, con los abogados que llevan el caso, con los de la Suprema Corte que llevan este caso que todo el mundo sabe. Y nadie se ha expresado. Solamente que alguien que es la jefa de prisión decide trasladar a Marlon Martínez a la cárcel de Moca. ¿Y cómo así gato entre macutos? ¿Qué tú entiendes? ¿Cuál es el fin de esto? Claro, para mí es que quieren sacar a Marlon de país, porque esa es la única forma a la que yo veo que lo están haciendo, porque es que no tiene lógica, no tiene lógica en que un maldito país como el que estamos viviendo, no hay alguna ley, no hay alguna justicia, donde hay un gobierno que está nuevo, pero que es un gobierno que tiene que ser capaz, porque todo otro lo sabe todo el mundo. Aquí si hubiera ley, ya esa señora estuviera presa. ¿Entonces tú crees que ese traslado se debe a un plan de fútbol? Claro que sí, como lo hicieron hace un tiempo atrás, que estaba enfermo, que lo sacaron, que con una pelota se... y fue que lo sacaron de la cárcel, para ver de qué manera o otra lo pudieron sacar de ahí para ahí. Porque aquí hay una persona grande que está metida aquí, en el estudio Miguel Ibaiga. Miguel Ibaiga es uno de los que está metido, porque ese señor era el que andaba con maile para arriba y para abajo. ¡Gracias!